verticales funcionales, folículos primordiales, primarios, secundarios, folículo maduro de Degraff, cuerpo amarillo, como el que están viendo aquí, o cuerpo amarillo involutivo, cuerpos blancos, etc. Todos esos son los componentes funcionales del ovario, y obviamente las células germinales, que son a partir del ovocito que albergan estas estructuras foliculares. Entonces, a partir de todas esas estructuras pueden surgir procesos patológicos. Y entre las más importantes patologías que se observan en el ovario están los quistes, que son extraordinariamente frecuentes. La mayoría de estos quistes no son neoplásicos, son funcionales, como por ejemplo los quistes foliculares, los quistes del cuerpo atrésico, los quistes del cuerpo amarillo o del cuerpo lúteo, los quistes, en fin, ¿no? Y muy pocos son los quistes también de inclusión epitelial, ¿no? Luego tenemos la hiperplasia del estroma y los tumores, ¿no? Estas son las patologías más importantes a nivel del ovario. Hablaremos de los quistes ováricos. Son de carácter no neoplásico en su mayoría, pero también pueden ser quistes neoplásicos, ¿no? Y los no neoplásicos surgen, como ya les iba diciendo, a partir de los folículos en desarrollo. Están ahí los quistes foliculares. Algunos pueden producir estrógeno y, por lo tanto, un síndrome de hiperestrogenismo. Los quistes del cuerpo lúteo, que producen progesterona en forma continua, por tanto, irregularidades menstruales. Entonces, muchas de las alteraciones madurativas del endometrio tienen que ver con la presencia de un cuerpo lúteo quístico a nivel del ovario. Y los famosos quistes tecalotécnicos, que no son muy frecuentes, pero que producen niveles altos, producidos por niveles altos de gonadotrofinas, ¿no? Y, por lo tanto, suelen asociarse a la presencia de una mala hidratiforme, ¿no? O, eventualmente, de tratamientos farmacológicos. Pero siempre que encontramos un quiste tecalopénico, tenemos que pensar que podría haber una mola hidratiforme en el útero, sobre todo, ¿no? Y, como les decía, otros quistes benignos del ovario, que no tienen un carácter de neoplasia, a no ser que se hagan gigantes, son los quistes de inclusión de revestimiento epitelial mesotelial. ¿Ya? Aquí tenemos quistes policulares hemorrágicos. Aquí tenemos quiste del cuerpo lúteo, como en la anterior. Aquí tenemos una imagen microscópica del quiste del cuerpo lúteo, vean, hemorrágico. Y la granulosa y la teca, que están ambos tejidos, luteinizados. Por eso hablamos del cuerpo lúteo, ¿no? Porque hay luteinización de las células de la granulosa y de la teca, sobre todo de la teca interna. Y eso es lo que da este aspecto amarillento, porque el alto contenido en lípidos que tienen estas células desidualizadas, ¿no? O luteinizadas, en este caso. Bien, aquí tenemos otro quiste, un quiste policular típico, en donde vemos el revestimiento epitelial interno de varios estratos de las células de la granulosa, rodeadas por células de la teca interna y teca externa. Y si esto es quístico, entonces hablamos de un quiste folicular. Hay un síndrome que es el síndrome del ovario poliquístico, síndrome de Stein-Leventhal, que cursa clínicamente con oligomenorrea, con ciclos anovulatorios, con infertilidad, porque no hay eclosión ovárica, con insutismo, porque puede haber hiperandrogenismo, y obesidad, ¿no? Este cuadro suele ser bilateral, de afectación bilateral, y la característica fundamental es la presencia de múltiples quistes, múltiples quistes corticales, ¿no? Pequeños, que no han logrado eclosionar, como les decía, ¿sí? Esto se produce por una liberación desequilibrada de las hormonas hipofisiarias, folículo estimulante y luteinizante, que favorecen justamente la ovulación normalmente. Entonces, cuando hay una alteración en el momento de síntesis y liberación de estas hormonas, pueden haber ciclos anovulatorios, o sea, no hay ovulación, y pueden empezarse a acumular quistes y a asociarse a una corteza gruesa, fibrosa, que también impide la eclosión ovárica, y que puede ser productora de andrógenos también, ¿no? Entonces, lo característico es la presencia, como están viendo aquí, de quistes corticales subyacentes a esta corteza exterior gruesa y fibrosa, ¿ya? También estos quistes subcorticales están recubiertos por unas células de la teca prominentes y luteinizadas, y no hay evidencia de formación del cuerpo lúteo, que es lo que ocurre justamente tras la ovulación, ¿no? Tras la ovulación se forman los cuerpos lúteos, que pueden ser normales o quísticos, pero en el síndrome de Steyn-Light, como generalmente no hay ovulación, entonces no se forman cuerpos amarillos, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver la hiperplastia del estroma, que también puede ser parte del cuadro del síndrome que acabamos de ver, de Steyn-Levental, y que causa virilización en mujeres posmenopáusicas, está asociada con luteinización por producción de andrógenos por las células estromales proliferadas, y también se asocia a diversos crecimientos neoplásticos y no neoplásticos y puede acompañarse de efectos endocrinos, ¿ya? Bueno, y ahora vamos a ver la patología más importante de lo varias, las enfermedades neoplásticas, que pueden ser derivadas de los diferentes componentes que hemos visto al principio, del epitelio superficial, de los cordones sexuales, de las células germinales, o también pueden ser neoplasias misceláneas y metastásicas, ¿no? Las metastásicas son importantes también. Muy bien, empezaremos entonces a ver los derivados del epitelio superficial, que como ven estadísticamente son los más frecuentes, 60-70%, tanto benignos como malignos, ¿no? 60-70% dependen del epitelio superficial y ahí están ceroso, mucoso, etc. Los derivados de los cordones sexuales, ¿no? del tejido denominado cordones sexuales, de las células germinales, tumores de células germinales, que son más frecuentes, menos frecuentes que en el testículo. Aquí solo comprometen alrededor, constituyen alrededor del 20% de las neoplasias del ovario, ¿ya? Bueno, vamos a empezar a ver los derivados del epitelio superficial, ¿no? 60-70% de las neoplasias epiteliales en general derivan del epitelio superficial y si se trata de las neoplasias malignas, constituyen no solo el 60-70% de este tipo de neoplasias, sino el 90%, ¿ya? Como decíamos, como su nombre lo dice, derivan del epitelio superficial, que a su vez lo hace del epitelio celómico embrionario, ¿ya? Puede... Puede sufrir diferenciación endocervical, ¿sí? Puede tener una diferenciación tubaria o puede tener una diferenciación endometrial, ¿ya? O incluso parecerse al epitelio urotelio, al epitelio transicional, ¿ya? Los mucinosos se parecen al endocervical, ¿no? Los cerosos tienen muy parecida el revestimiento epitelial al epitelio tubario. Los endometrioides y los de células claras, ¿no? Son parecidos a las neoplasias endometriales, ¿ya? Y los de diferenciación transicional son los tumores de Brenner, las neoplasias de Brenner, ¿ya? Vamos a hablar ahora de los tumores cerosos ováricos que contienen clásicamente un líquido acuoso y son a menudo bilaterales, ¿no? Pueden ser benignos, la mayoría, 70%, malignos o pueden ser lo que se conoce como limítrofes o borderline, ¿no? Que actualmente se los considera como malignos de bajo grado, malignos de bajo grado, estos limítrofes, ¿listo? Y esos son los porcentajes, ¿eh? Vean ustedes. El hecho de que sume, parece la elección en Bolivia, ¿no? El hecho de que sumados sume más de 100%, quiere decir que no es una cifra exacta, ¿no? Entre 60 y 70, entre 10 y 20, entre 20 y 30, así quiere decir, ¿no? Muy bien. Entonces, tumores ováricos cerosos benignos, aquí tenemos un tumor que es típicamente quístico, ¿no? Pueden ser no papilares o pueden ser papilares. Aquí hay una pequeña papilita, ¿ya? Se les denomina desde hace mucho tiempo como cistadenomas a los que tienen una pared con componentes estromales funcionales y no funcionales del ovario normales, pero tienen un revestimiento ceroso, ¿no? Y se denominan cistadenofibromas cuando en vez del estroma ovárico normal hay un reemplazo de esta pared por un tejido fibroso propiamente dicho, ¿ya? Entonces, esta es la imagen. Pueden ser uniloculares o pueden ser biloculares, multiloculares incluso. En este caso tenemos, este parece ser el mismo lóculo, aquí hay otro lóculo y aquí hay otro lóculo. O sea que este es un quiste multilocular y aquí se ve otra. Y esta es la imagen microscópica. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Perfecto. Ya, porque hoy día he tenido una tarde pésima. En práctica, cada rato se cortaba. Bueno, vean ustedes, el epitelio se parece al de la trompa uterina, ¿no? Es un epitelio cúbico, bajo, y en la pared podemos ver este tipo de tejido que es normal en el ovario, un estroma ovárico no especializado, o podemos tener tejido fibroso, ¿ya? Puede ser lucio el epitelio, sin papilas, o puede tener estas papilas que suelen ser cortas y pequeñas en los neoplases benignas, ¿no? Entonces, estos quistes están formados por unas cavidades revestidas por epitelio cúbico acilíndrico con proyecciones papilares o sin ellas, ¿ya? Las células son uniformes, carentes de pleomorfismo y de mitosis, puesto que son benignos, y no hay, obviamente, invasión al estroma, ese es el detalle más importante, ¿ya? Luego tenemos, aquí tenemos un cistadenoma, cistadenofibromaceroso, vean, aquí, esta pared no está, no se reconoce tejido ovárico, es puro tejido fibrocolagenoso, y el revestimiento, sin embargo, es semejante, ¿no? Y aquí hay papilas pequeñas en general, ¿no? Entonces, vean ustedes, aquí, el estroma es diferente, este es un estromo ovárico, entonces este es un cistadenoma y este es un cistadenofibroma papilar por la presencia de papila, ¿ya? Los tumores ováricos cerosos malignos se llaman también cistadenocarcinomas, el término carcinoma atribuye a lo maligno, ¿no? Es el más frecuente, es la neoplasia maligna más frecuente del ovario, puede estar restringida al ovario o puede, como en este caso, miren, invadir la superficie exterior y proyectarse por fuera de ella, ¿no? Este ya es un estadio más avanzado, que seguramente se va a acompañar de metástasis hacia el epiplón o hacia el peritoneo, ¿ya? Vean, esta imagen, pueden ser sólidos o quísticos, mezclados, mientras más componentes sólidos sean, es más probablemente que sean malignos y de alto grado, que si tienen mayor componente quístico y en ese caso, es más probable que sean de bajo grado, o sea borderline, ¿ya? Aquí tenemos la imagen del epitelio que tapiza, que ya tiene preomorfismo, ¿no? Tiene también proyecciones papilares también, pero hay preomorfismo, ¿no? Y se observa invasión del estroma, invasión. Aquí tienen a la derecha, este es el estroma ovárico y este nido de células neoplasias con cuerpos de samoma, parecidos a los que se ven en el carcinoma papilar de tiroides, han invadido, han infiltrado el estroma. Esto ya denota que se trata de un cistadeno carcinoma de alto grado, ¿no? Aquí tienen muchas papilas complejas, de tamaños variables, pero en el epitelio hay preomorfismo, discariosis, y si vemos con mayor acercamiento, seguramente vamos a encontrar mitosis. Bueno, en este caso, vemos unos cuerpos de samoma y una atipia marcada, ¿no? Preomorfismo y discariosis. Podemos ver eventualmente algunas mitosis, no estoy encontrando esta, podría ser una mitosis atípica, otras mitosis atípicas. Bueno, los tumores cerebrosos limítrofes tienen en general que ser más quísticos que sólidos, ¿no? Aquí en el anterior veíamos mayor cantidad de componente sólido y en este tenemos un mayor componente líquido, pero pueden ser papilas exuberantes, como en este caso. Lo importante es que tengan pleomorfismo, pero que no invadan el estroma, ¿ya? Que no invadan el estroma. Miren, el epitelio se parece mucho al que acabamos de ver, al cistadino carcinoma ceroso, papilar, porque es atípico, pero no hay invasión del estroma, ¿ya? Entonces, también pueden ser papilares o no y pueden tener áreas sólidas, pero que no son muy conspicuas, ¿no? Que no son las predominantes. Luego tenemos los tumores musinosos. Los tumores musinosos suelen ser multiloculares, es decir, de varias cavidades, ¿no? Múltiples, lóculos, y contienen en la luz un material gelatinoso. También pueden ser benignos, malignos y limítrofes. Son menos frecuentes que los cerosos y sobre todo los limítrofes, sobre todo se ven en los cerosos, ¿ya? Entonces, los benignos pueden ser quísticos, multiloculares, tienen material viscoso y pelajoso, puede haber bilateralidad hasta en el 5% de los casos, y histológicamente lo que vamos a reconocer es una capa única de células cilíndricas secretoras de musina, ¿ya? Con los núcleos regulares, sin atipia, en general localizados en la base, como en el endocérvix uterino, ¿no? Pueden ser malignos y pueden ser limítrofes, decíamos, ¿no? Los benignos tienen estas características. Aquí tienen un epitelio justamente musinoso, tapizando estos quistes multiloculares que se ven macroscópicamente, ¿no? Entonces, vean, reconozcan el epitelio. Si le doy a un patólogo experto esto y no le digo de dónde es, me dice como primera opción en un epitelio musinoso simple cilíndrico, debe ser de endocérvix, ¿no? Pero es que se parece mucho a los tumores musinosos del ovario. El revestimiento epitelio es remeda el cérvix. Los malignos, que son de... Tienen un poco mayor grado de supervivencia a cinco años que los cerosos, ¿ya? 34% de sobrevida a cinco años. Los cerosos son más agresivos, sobre todo si son de alto grado, ¿no? Se llaman cistadenocarcinomas musinosos, son bilaterales en mayor proporción que los benignos, 25% de los casos, comprometen a mujeres más jóvenes que los cerosos, ¿no? Alrededor de los 35 años. Pueden alcanzar gran tamaño, gran tamaño, ¿sí? Yo he tenido un caso recién llegadito de la especialidad de 24 kilos. Y en el Robbins tenían un caso publicado de 40 kilos, de 40 kilos, obviamente con el contenido adentro antes de abrirlo, ¿no? Y, claro, macroscópicamente pueden ser quísticos, multiloculares o uniloculares con abundante material mucoso, viscoso o gelatinoso en las luces de estos quistes, pero también tienen que tener áreas sólidas, que son las áreas que hay que muestrear adecuadamente, porque ahí es donde se ve a ver el pleomorfismo, etcétera. Y las células que tapizan son cilíndricas secrectoras de hemusina, pero con los núcleos no polarizados, sino con pérdida de la polaridad, amontonados, y con pleomorfismo, discariosis y frecuencia de mitosis, ¿no? Aumento del número de mitosis. Y, claro, la característica más importante para el diagnóstico, invasión del estroma ovárico. Aquí tienen ustedes un tumor sólido quístico, un componente sólido más importante, y también tenemos el epitelio musinoso, pero vean, comparen con el anterior que era benigno, aquí hay pérdida de la polaridad, discariosis, aglomeración, mitosis, varias mitosis, atipia nuclear y citoplasmática, desorganización del revestimiento epitelial, ¿no? No está ordenadito como veíamos en el tumor benigno. Bien. Los tumores musinosos limítrofes son, tienen un alto por ciento de sobrevivencia si están restringidos al ovario, ¿no? Puede tener un promedio de sobrevida de 90% a 10 años, tienen una tasa bilateral insignificante, ¿ya? Tienen aspecto semejante al cistadeno carcinoma musinoso, pero falta el criterio este de invasión del estroma, ¿sí? Los tumores endometrioides también son benignos, malignos, la mayoría y limítrofes. Estos dos, los benignos y los limítrofes son infrecuentes, ¿no? Lo que sí es relativamente frecuente son las endometriosis ováricas, que no hay que confundir con las neoplasias benignas, ¿no? Con los cistadenomas endometrioides, que son raros, ¿ya? Bueno, entonces, los tumores ováricos endometrioides pueden ser los carcinomas endometrioides, ¿no? Los malignos, 20% de los carcinomas ováricos, una alta tasa de bilateralidad, 40%, los de células claras son una variedad de este tipo de carcinoma endometrioide, igual que en el endometrio, y tienen una sobrevida intermedia, ¿ya? De 40% a 5 años. Los tumores mulerianos mixtos tienen una variante de mal pronóstico y en el, en donde vamos a encontrar elementos epiteliales endometrioides también estromales, ¿ya? Parecidas a las del endometrio, pero también pueden haber elementos, elementos heterotópicos, elementos ectópicos como metaplásicos, diríamos, más bien, ¿no? Cartílago, músculo esquelético, y esto siempre ensombrece el pronóstico. Aquí tenemos un carcinoma, cistadenocarcinoma endometrioide, vean, parece un endometrio proliferativo, desordenado, ¿no? Como un, remedando una hiperplasia atípica del endometrio, o a un cistadenocarcinoma, perdón, a un adenocarcinoma endometrioide, ¿ya? Vean, hay glándulas menos, menos conspicuas en cuanto a suplemorfismo y más conspicuas en cuanto a suplemorfismo, discariosis y desorganización arquitectural. Bien, los tumores de Brenner, hemos dicho que se remedan al epitelio transicional o el urotelio, ¿no? De las vías urinarias, y está asociado a una estroma fusiforme que suele ser abundante, ¿ya? El componente epitelial es más bien escaso y el componente estromal, fusiforme, es abundante. Por lo tanto, los tumores de Brenner suelen ser sólidos, ¿ya? Con una superficie de corte firme, blanco-amarillenta, bastante firme, ¿no? Duros. Y con un componente histológico epitelial con grados variables de atipia. Por lo tanto, también en los tumores de Brenner podemos reconocer los benignos, los limítrofes y los malignos. Pero eso, nunca he visto, ni creo que voy a ver en mi vida, un limítrofe. He visto benignos y más raramente he visto malignos. ¿Ok? Aquí tenemos un tumor de Brenner benigno. Vean, este es el urotelio formando estos nidos de células uroteliales, parecidas a células uroteliales, solo que en vez de tener unas células clave, ¿cómo es? En aumbrela, en paraguas, tienen estas células mucoproductoras y que se han desprendido en este caso en la luz y que se las ve claramente, ¿no? Y el estroma, como dijimos, es abundante, fibroso, fibrocolagenoso, ¿no? Fusiforme. Bueno, luego tenemos los otros tumores ya no derivados del epitelio supersinial, sino derivados del estroma y de los cordones sexuales. Muchos de estos tumores pueden ser funcionalmente activos y pueden segregar estrógenos, ¿no? Y pueden producir, por lo tanto, hiperplasia y neoplasia endometrial concomitantemente. ¿Cuáles son los tumores del estroma ovárico? Los fibromas, los tecomas, los fibrotecomas, o sea, una mezcla de estos dos, los tumores de la granulosa, como suele haber en el ovario, y los tumores de las células de Sertoli lady, como suele haber en el testículo, ¿ya? Esos son los tumores del estroma y de los cordones sexuales. Aquí tenemos esa apariencia. Son tumores sólidos, en general, si son, la mayoría son benignos y si son malignos son de bajo grado de malignidad, ¿ya? Vean, hay pérdida de la arquitectura ovárica y en la superficie de corte también se ve que el parenquimobárico ha sido reemplazado en forma extensa por esta proliferación de un estroma fusocelular con, en el microscopio solamente vemos ese epitelio, ¿no? Muy bien, perdón, no hay epitelio, es un estroma que puede ser muy fibroso o que puede tener una especie de luteinización, entonces hablamos de tecomas, ¿no? Y cuando hay una mezcla de fibroma y tecoma hablamos de fibro-tecoma. Aquí tenemos los tecomas, ¿ya? Que tienen este color más amarillento, ¿sí? La mayoría son benignos, hemos dicho ya, son funcionales y producen estrógenos, por lo tanto, pueden provocar alteraciones a nivel del endomecho y de la mama eventualmente, tienen ese aspecto amarillo por el alto contenido de lípidos, ¿ya? Su superficie de corte, vean ustedes, es arremolinada y firme, igual que en los fibromas, pero menos firme que la de los fibromas y microscópicamente está formada por ser las fusiformes del estroma ovárico, pero con cambios luteinizados, ¿no? Los fibro-tecomas son fibromas con características focales de tecoma, puesto que son de origen común, entonces pueden ser fibro-tecomas, una mezcla de fibromas con tecoma, ¿ya? Y este es el aspecto del fibro-tecoma, vean ese aspecto amarillento, estoriforme, fusiforme y las células alargadas que contienen abundante lípido en su citoplasma y le da ese aspecto claro. Bueno, y los tumores de la granulosa son benignos, pero también pueden ser agresivos según el tamaño, ¿ya? La agresividad es sobre todo por recurrencia local, pero también eventualmente pueden dar metástasis, pueden ser pequeños, limitados al ovario, o pueden ser grandes y extendidos incluso por fuera del ovario. Como son funcionales en un alto por ciento de los casos, pueden producir estrógenos y concomitantemente hiperplasia endometrial u otras alteraciones a nivel de la mama también, ¿sí? tienen una macroscópicamente un aspecto de tumores blandos, amarillos por el alto contenido de lípidos y estas células, perdón, estos tumores derivan de las células de la granulosa de los folículos ováricos, ¿no? O sea, del estroma especializado. Vean, esta es la típica imagen macroscópica, ¿no? Bandas, trabéculas que encierran algunos pequeños quistes de contenido también musinoso y esa coloración en vida, en fresco, rojiza, amarillenta, cuando se fija es un poquito más amarillento y histológicamente vean el revestimiento de las células foliculares de la granulosa típicos, remedando a los folículos ováricos, ¿no? Estos, estas células foliculares en torno a espacios claros se llaman los cuerpos de Karl Esner muy bien, los tumores de células germinales constituyen el 20% de los tumores ováricos, habíamos visto en el testículo que son mucho más frecuentes, ¿no? También pueden ser benignos o malignos y su histología es similar a la de los testículos, ¿ok? Entonces, tenemos varios tumores embrionarios, entre ellos están los teratomas quísticos benignos, ¿sí? Cuando son de origen monodérmicos, se llaman quistedermoide, porque el componente más frecuente es la piel en estos tumores, ¿no? La presencia de piel con anexos, ese es el quistedermoide, pero si tiene otros componentes derivados de otras capas embrionarias, entonces hablamos de teratomas quísticos benignos, ¿ya? este tumor en el ovario es muy frecuente, muy frecuente, ¿no? Constituye el 10% de las neoplasias ováricas, son benignas en el ovario, son la mayoría de las veces benignas, ¿ya? Solo un pequeño número de casos desarrolla transformación maligna por la presencia a nivel del epitelio metaplásico de un carcinoma epidermoide, ¿no? Un epitelio en el quiste dermoide, el epitelio que reviste es epitelio escamoso estratificado o genatinizado, semejante al de la piel o al del epidermis, ¿no? Entonces, a partir de ese epitelio se puede sufrir transformación maligna y dar un carcinoma epidermoide, ¿ya? Pueden ser bilaterales, tienen tamaño variable, a veces son bastante grandes, en promedio de 10 centímetros, un quiste revestido por interiormente por piel y anexos o otros elementos, entre los que hablamos, encontramos frecuentemente dientes, tejido óseo, tejido cartilaginoso, tejido respiratorio, tracto respiratorio, ¿no? Bronquio sobre todo, con cartílago incluso en la pared, tejido neural maduro y tejido muscular liso. Otros componentes pueden haber pero son más raros. Incluso puede haber abundante tejido tiroideo, en ese caso se llama estrumatiroideo, ¿no? Aquí tienen justamente eso. Vean el quiste, en este caso multiloculado, está lleno de un material sebáceo y con abundantes pelos y sebo entremezclados, ¿ven? Todos este material negruzco que ven son pelos como un tricobesuar en el estómago, así se ve, ¿ya? y claro, el revestimiento es parecido al de la piel. Aquí podemos encontrar un componente, varios componentes de origen diferente, el cartílago, epitelio respiratorio, ¿sí? Tejido adiposo, aquí hay unas células claras, aquí hay tejido tiroideo, tejido tiroideo en suficiente cantidad que si es más numerosa se puede llamar estruma tiroideo, estruma ovárico, perdón, y los teratomas sólidos que son muy raros, ¿no? Se producen en los adolescentes, pueden ser grandes, sólidos, formados por diversos componentes epiteliales, membronarios primitivos incluso, ¿no? Entonces, los componentes más frecuentes son el epitelio escamoso, el cartílago, el músculo, la mucosa respiratoria, el tejido neural, igual que en los teratomas maduros, ¿no? O quísticos. Pero también podemos encontrar, y aquí cambia la cosa, tejido embrionario primitivo u otros tumores de células germinales, ¿no? Incluso podemos encontrar carcinoma embrionario, ¿ya? El teratoma inmaduro maligno y el tumor germinal mixto maligno con tendencia a producir metástasis, son las variantes de estos tumores sólidos, ¿sí? Casos donde solo hay tejidos maduros, pronóstico bueno tras la estirpación, pero cuando hay componentes inmaduros, se comportan como malignos, ¿no? El estrumo ovárico, había habido un capítulo aparte para el estrumo ovárico, es raro, está formado por tejido tiroideo maduro, en el, como componente importante del teratoma, ¿no? con una sola línea con una sola línea de diferenciación, para llamar entonces tejido estrumo ovárico, el tejido tiroideo maduro tiene que ser realmente el único componente y el dominante, por lo menos. Los disherminomas, empezamos a hablar de otros tumores embrionarios, ¿no? Los disherminomas son los equivalentes a los seminomas testiculares, ¿no? Los ovarios macroscópicamente están aumentados de tamaño y sustituidos en gran parte o en pequeña parte por un tumor blando y blanquecino y que característicamente son semejantes al seminoma testicular, vean ustedes, en este caso hay extenso compromiso del ovario por este tumor carnoso, ¿ya? Los tumores del saco vitelino son infrecuentes también, muy malignos en el ovario, se encuentran en menores de 30 años, grandes y necróticos, hay abundantes áreas de necrosis en los tumores más grandes y, claro, un marcador tumoral que nos ayuda al diagnóstico y al seguimiento de esta neoplasia es la alfa fetoproteína, ¿no? Detectable en sangre. El coriocarcinoma es infrecuente, es muy maligno, muy, tiene una tendencia a metastatizar y a su diseminación hematógena muy precoz, ¿no? Segregan hormona gonadotrofina coriónica que también sirve como un marcador tisular porque también se puede medir en el suero y es detectable en sangre, por lo tanto, como marcador tisular para ver la evolución de los coriocarcinomas. No se olviden que cuando se diagnostica un coriocarcinoma es muy poco probable que esté restringido al ovario. Lo más probable es que ya haya dado metástasis precoces a otros órganos, huesos, pulmón, cerebro, ¿no? Y por último tenemos los tumores metastásicos, los tumores metastásicos que suelen ser de origen mamario o gastrointestinal, ¿ya? Y en el caso de los de origen gastrointestinal hay que investigar estómago y colon como primera medida, ¿ya? Estos tumores derivados de la mama o del sistema gastrointestinal al ovario, metastásicos al ovario, se llaman, tienen la denominación común de tumor de Krückenberg. Suelen ser bilaterales, muy frecuentemente bilaterales, ¿ya? Y consisten en metástasis de un adenocarcinoma de células en anillo de sello generalmente, ¿ya? Por lo tanto, pueden ser de origen gástrico, de origen mamario donde también hay carceleras de células en anillo de sello o de origen colónico donde también hay estas células de anillo de sello, ¿no? El linfoma de Burkitt y las leucemias agudas pueden afectar con frecuencia a los ovarios y son de difícil diagnóstico, ¿no? En general, cuando nosotros vemos un linfoma en el ovario o una leucemia peor aún, diagnosticamos como neoplasia maligna de células pequeñas, redondas y azules a investigar por inmunohistroquímica de qué se trata, ¿no? Y aquí tenemos un tumor de Krückenberg, vean, dos ovarios cortados agitalmente, no es el mismo ovario porque compromete bilateralmente con mucha frecuencia ese aspecto musinoso porque la mayor parte de los tumores que metastatizan a ambos ovarios derivan del estómago de la mama del colon son mucosecretores, ¿no? O por lo menos conservas en el lío de sello y este es el aspecto también, ¿no? Aquí están in situ los dos ovarios comprometidos y eso sería todo, ¿ya? Por este tema. Oh, me he ido. ¿Sigo, sigo con ustedes? Sí, doctor. Ah, ya, yo pensé que solo he salido del compartir mi pantalla. Sí, doctor. Bueno, este sería el último tema entonces del año. Miren cómo ha pasado el año sin darnos cuenta. Hasta aquí es el examen tercer parcial, no me acuerdo desde dónde. Ya les mandaré a través del departamento el temario, ¿ya? Y claro, las clases prácticas continúan según la doctora Cejas hasta el 15 por lo menos de noviembre. ¿Ok? Ya, doctor, gracias. Todavía no se ha programado el tercer parcial, ¿no? No.